¿Qué es el trabajo que estamos realizando? Bueno, el trabajo que estamos realizando es una jornada justamente preventiva, que es un proyecto que nació a nosotros ya el año pasado en Jóvenes Conectados al Futuro, y bueno, este año Flavia nos invitó a conformar la mesa y poder llevar a cabo lo que tenemos planeado. Sí, nosotros dividimos los grupos, los alumnos en grupos, el primer año no está participando, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, los dividimos por colores y se dividió en cuatro temáticas importantes de adicciones. Estamos junto con profesionales de la Subsecretaría de Adicciones, cada alumno tiene dos profesionales a cargo, y estos profesionales van a ir rotando a mediados de que va pasando el tiempo. A partir de las 11 más o menos va a llevarse a cabo lo que es esta jornada, después los chicos almuerzan y más o menos a partir de las 1 van a empezar a tener talleres acerca de lo que dieron. Hasta ahora sí están todos bastante sentaditos, cataditos, prestando atención, así que... Están contentos. Claro, el cambio de actividades es lindo, digamos, y aparte tiene más dinámica agarrar y hacer esto. Y es bastante, ahora es bastante preocupante, porque cualquier cosa es o me drogo o me hago algo, es así de fácil. Entonces, viendo esto, es una buena medida, ya que nace de nosotros, para los chicos, y no es como siempre que vengan y te dicen, se pierde un poco más eso, es más interactivo entre pares. ¡Gracias!